¡Quizás! 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 Quizás me falte fuerzas para no sentirme tan solo y vacío pero llegó el momento de entender que tuiste lo que fue mi vida ¡No! Y hoy se me falta el alma Y en lugar del alma tengo tu sonrisa Dime que hacer si puedes Con este silencio, con esta agonia Vamos, quizás, si te pudiera olvidar Quizás, quizás Quizás me llenaría, revivir en el mar Y se haga por toda la ciudad El abrigo eterno de tu cuerpo quizás Quizás diría en esa tanta soledad Como si te adió al corazón Quizás dejaría de llorar Báilando, vamos, báilando Riquísimo, un track, vamos Quizás me parten fuerzas Para no sentirme tan solo y vacío Pero es igual momento De entender que fuiste lo que fue mi vida Vamos, quizás Quizás, si te pudiera olvidar Quizás, quizás Quizás me llenaría, revivir en el mar Y se haga por toda la ciudad El abrigo eterno de tu cuerpo quizás Vamos, quizás, si te adiós Quizás diría en esa tanta soledad Como si te adiós al corazón Y se hace caridad de llorar Música Quizás me llenaría, revivir en el mar Y se haga por toda la ciudad El abrigo eterno de tu cuerpo quizás ¿Qué día de esta tanta soledad? Como decía yo, al corazón Dices de cariño, ¿de qué? De llorar Los venga atrás, para vos, para vos Siempre, para vos ¡Eh! ¡Sí! Y hace falta que sigan las manitos arriba a todos Con las palmitas arriba que esto se va yendo